Los triglicéridos y el colesterol son grasas que están presentes en nuestra sangre y que sirven como energía para el organismo, pero el exceso en su consumo y el almacenamiento de los mismos por la falta de utilización de esa energía provoca que se acumule en la sangre y sea causa de enfermedades cardíacas. El ejercicio y la buena alimentación son indispensables para reducir los niveles de colesterol en la sangre, pero no solo se trata de los alimentos que tomamos y las bebidas que consumimos. También debemos ser muy conscientes sobre la comida que es indispensable evitar porque contienen altos niveles de grasas malas. Por ello te decimos cuáles son los alimentos que debes evitar si quieres que tus niveles de triglicéridos y colesterol en la sangre no aumenten. Los lácteos son ricos en grasas saturadas, mismo que aumenta el colesterol en la sangre. En esta lista encontramos la leche entera, la nata, la mantequilla y la margarina. Las carnes rojas, sin importar que sea res, cordero, cerdo o cualquier otro animal de este tipo, contienen colesterol y grasas saturadas. Además, en caso de consumirse, hay que evitar que se preparen con exceso de grasa o con condimentos que aumenten esta condición. Los azúcares son uno de los grupos alimenticios que casi no tienen ningún beneficio y si tienen muchas afectaciones para la salud, considéralo. Y por último los mariscos, como los camarones o las langostas, tienen elevadas cantidades de colesterol en su composición. Su consumo moderado no tiene consecuencias significativas en la salud del sistema cardiovascular.